Hola, bienvenidos al sorteo 5988, estamos en Cafeterito Noche y para hoy jueves 25 de noviembre nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Luis Aralda. En funcionamiento a las baloteras, compra tu raspa y listo, en todos los puntos a apostar, su suerte y facilísimo, raspa y gana premios al instante, son más de 34 mil millones de pesos en premios. Atentos ahora al resultado de Cafeterito Noche, gana el número 5922, verificamos juntos el resultado, ganador el número 5922, número ganador, delegado, eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias a todos, felicidades, hoy saludamos a los apostadores en San José, recuerda que Cafeterito es más oportunidad para ganar.